sea la función f de x igual a a por seno de x más b de x cuadrado pero que está hablando de vino, que es el año, la reserva matemáticas 2, 2010, reserva 4, ejercicio 1, opción a te dan, como siempre, eso tan bonito y te dicen que la función tiene tangente horizontal os vais a cagar a ver si sabéis lo que significa esto ¿en la recta normal? no ¿y ya? tangente horizontal ¿cómo se dice? y que la segunda derivada es 3 seno de x menos 10 toma ya asíntota vamos a ver tú mira esta función que te voy a dibujar ¿vale? a ver, la tangente es esta recta que toca ahí y ya está fíjate que en estos puntos la tangente es horizontal aquí es horizontal aquí es horizontal aquí es horizontal ¿qué tienen de especial estos puntos? que la primera derivada que la primera derivada es 0 muy bien entonces te dan tres datos te están diciendo que f' de 0 es 0 por la tangente horizontal y la tangente horizontal que la primera derivada es 0 por la pendiente 0 que f' de 0 es 4 y luego te dan la segunda derivada aquí yo voy a hacer la primera derivada que sería a por coseno de x más 2bx más c y voy a hacer la segunda derivada que sería menos a seno de x más 2b y comparando esta expresión con esta expresión voy a poner una encima de otra esta aquí está claro que a es menos 3 y b es 5 y b es menos 5 se emociona y ahora tengo que usar los otros dos datos f' de 0 es 0 es decir que 0 es igual a por coseno de 0 más 0 más c es decir que 0 es igual a más c y a vale menos 3 porque no lo he puesto no lo sé entonces c tiene que vale 3 0 igual a menos 3 más c c es 3 ya sé a, b y c en la primera derivada no coseno de 0 es 1 y ya me falta sustituir en la primera y me falta la función que dice que f de 0 es 4 es decir que si sustituyo aquí 0 me queda 4 o sea que 4 es igual a a ya sé lo que vale que es menos 3 menos 3 por seno de 0 más bx cuadrado b vale menos 5 menos 5 por 0 al cuadrado más cx que sería más 3 por 0 igual a d d igual a 4 esto es 0 esto es 0 esto es 0 esto es 0 d vale 4 más cx 2 por